Tenemos que terminar de armar nuestro platito que habíamos emplatado el helado. Fíjate como el plato está bien fresco porque lo tenía en el freezer. Y lo vamos a emplatar de la siguiente manera. Con una de las peras, le cortamos la base para que quede bien paradita. Y la apoyamos sobre la base de helado que habíamos armado. Y lo vamos a terminar con estos trocitos de coco y vino que habíamos preparado. Eran estos cubitos de coco. Y finalmente le vamos a poner un poco más de salsa. Lo vamos a mezquinar con la salsa exactamente. Y finalmente el coco que habíamos cortado. Digamos, lo habíamos cortado con el cuchillo. Eran estos laditos de coco cortados. Y unas hojitas de menta y tenemos el platito listo. Un plato muy lindo, fácil de hacer y realmente un plato extraordinario. Uno ve un plato así y dice, wow, qué bárbaro, qué plato. Es muy simple de hacerlo. Bueno, atención para preparar en casa la recetita. Y tienen para el fin de semana, chicas, un lindo postre. Anímense a hacer estas peras porque son espectaculares. Necesitamos para cuatro personas, cuatro peras, medio litro de vino, esencia de vainilla a gusto, una ramita de canela, una pizca de pimienta negra, 200 gramos de azúcar, cuatro bochas de helado de coco, menta fresca para decorar en cantidad necesaria si es que tienen, y escamas jodados de coco y si no lo consiguen directamente con coco rallado. Y listo, y así es fácil de decirlo. Disfrútenlo y que tengan un fin de semana espléndido. Igualmente para ustedes. Gracias.